después de tanta comedera en diciembre. Esta Navidad tenemos los precios más bajos para celebrar en grande. Detergente en polvo Ariel, novecientos gramos a veinticinco pesos. Y detergente en polvo maestro limpio de un kilo a solo veinte pesos. La mejor Navidad de todas, la logramos juntas. Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos. Gran venta, año viejo, todo nuevo en Sears. Este sábado treinta y domingo treinta y uno de diciembre te ofrecemos hasta quince mensualidades sin intereses más hasta cincuenta por ciento de descuento directo con tarjetas de crédito participantes o con tu crédito Sears compra hoy y empieza a pagar en marzo de dos mil dieciocho más hasta cincuenta por ciento de descuento directo o diez por ciento de descuento adicional con tu crédito revolvente Sears. Sears me entiende. Consulta bases, car cero por ciento informativo, car para plan revolvente veinte punto veinte por ciento para fines informativos diciembre dos mil diecisiete para planes y intereses con tarjetas Sears car cero por ciento las mensualidades son con créditos Sears y bancarias participantes. No te pierdas, no te descontones de año nuevo Chedragui. Te damos dos por uno en todos los suéteres, solo el día de hoy. Además, te bonificamos doscientos por cada mil de compra en toda la juguetería y bicicletas, excepto bicicletas fijas, hasta el uno de enero. Busca más descontones en toda la tienda. Celebra el día de reyes en Coppel con un saco, pantalón y zapatos para caballero desde ciento once pesos quincenales, o un vestido y zapatillas para dama desde cincuenta y ocho pesos quincenales. Además, participa en el sorteo Navidad Millonaria donde podrás ganar hasta un millón de pesos. Mejores deseos, mejora tu vida. Coppel. Vigentes desde enero de dos mil dieciocho. Permiso según dos mil diecisiete cero cinco veintisiete PS cero cero. Esta Navidad multiplica tu ahorro en Soriana y Prisuper con oferta tototas como esta. Ropa interior para dama y caballero, color rojo o amarillo, treinta por ciento de descuento. Así es, rojo o amarillo, treinta por ciento de descuento. Esta Navidad, cumple tus deseos y multiplica tu ahorro con Soriana. Soriana y PEN. Vario al treinta de diciembre, consulta restricciones. Ya llegó la exporganiza y decora Home Depot. Aprovecha el cuatro por tres. Compra tres bancos brezo a cuatrocientos cuarenta y nueve pesos cada uno o sillas plegables de acero a doscientos cuarenta y nueve pesos cada una. Y llévate la cuarta gratis. Confía en nuestra garantía de precios. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tiendas. Tener o tres. Cumple tus deseos en comercial mexicana y mega porque te bonificamos el veinte por ciento de todas tus compras en farmacia en tu monedero. Buenísimo. Te bonificamos el veinte por ciento de todas tus compras en farmacia en tu monedero. En comercial mexicana y mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Del veintisiete al treinta y uno de diciembre. Consulta a tu médico. No apliquen fórmulas lácteas. Si tienes una tienda y te falta la nueva leche evaporada al pura, puedes surtirte en Zorro, donde siempre tienes una sucursal cerca de ti. O puedes surtirte en otro lado, cerrar tu chengarro por algunas horas, dejar a tus hijos por horas, recorrer largas distancias. Si tienes coche, cargar mejor. Ven a Zorro, donde encontrarás todo lo que buscas. Porque Zorro es la central de abastos de la esquina. Cocina como se cocina hoy, con leche evaporada al pura. Hay quienes te ofrecerán despensas, dinero, puestos. Hay otros que te asustarán y te dirán que los apoyos con los que cuentas serán retirados si no haces lo que te piden. Todo eso por tu voto. No te dejes engañar. Nadie te quitará los apoyos a cambio de votos. Si alguien te amenaza, denúncialos al cero uno ochocientos ochocientos treinta y tres setenta y dos treinta y tres y fepade punto gov punto MX. Defiende tu voto denunciando. Nosotros nos encargamos de hacer cumplir la ley. Pepade. La que buena. Aprovecha los precios más bajos del año en la cuenta regresiva de Bodega Horrera. Pierna de cerdo a cincuenta y siete pesos el kilo y uva roja sin semilla a solo cuarenta y nueve pesos el kilo. Escuchaste bien, cuarenta y nueve pesos el kilo. Bodega Horrera, la campeona de los precios bajos. Existen distintas versiones de México. El México de quienes se esfuerzan, quienes quieren llegar lejos. Pero el primero de julio de dos mil dieciocho, todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya hice mi trámite y estoy lista para votar. Instituto Nacional Electoral, INE. Esta Navidad, multiplica tu ahorro en Soriana y Prisuper, con oferta totototas como esta. Uva blanca o roja sin semilla, importadas de California, veinte por ciento de descuento. Así es, veinte por ciento de descuento. Esta Navidad cumple tus deseos y multiplica tu ahorro con Soriana. Soriana Iper, a diciembre treinta y uno, consulta restricciones. En diciembre nos preparamos para Navidad, preparamos nuestras casas para estar en familia, preparamos nuestro espíritu para renovar el cariño y los buenos deseos. Este año yo me he preparado de una forma muy especial. Estoy preparado para trabajar muy duro por ti y los tuyos, porque la única manera de salir adelante es estando preparados. Yo estoy preparado y quiero que te prepares porque viene lo mejor para México. José Antonio Mid, precandidato del PRI a la presidencia de la república. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. No te pierdas los descontones de Año Nuevo Chedragui. Te damos dos por uno en todos los suéteres, solo el día de hoy. Además te bonificamos doscientos por cada mil de compra en toda la juguetería y bicicletas, excepto bicicletas fijas, hasta el uno de enero. Busca más descontones en toda la tienda. Gobierno de la república. Las marcas de juguetes que los niños quieren llegan a una juguetirama de bodega ahorrará y a los precios más bajos. Rey no, corta tres divertidos a ciento ochenta y nueve pesos. Y Barbie básica a solo setenta y nueve pesos. Sí, setenta y nueve. Una feliz esperanza de México. Juntos haremos historia. Para agilizar el tránsito entre el Bajío y la zona metropolitana de la Ciudad de México, construimos el macro libramiento de Querétaro, que cuenta con quince puentes y treinta y dos pasos vehiculares. Habla Nicolás Pérez Solís. Esta obra cuenta mucho porque acorta tiempos de llegada, agilizando el tráfico, evitando el paso de trailers y camiones en la ciudad. Porque queremos que lo bueno siga contando, hemos construido nuevas rutas de acceso al centro del país. SCT, Gobierno de la República. Las marcas de juguetes que los niños quieren llegaron a juguetirama de bodega ahorrará y a los precios más bajos. Leido, cortes divertidos a ciento ochenta y nueve pesos. Y Barbie básica a solo setenta y nueve pesos. Sí, setenta y nueve. Estás escuchando. Él ha sido uno de los principales protagonistas. Son muchas cartas, Gaspar. ¿Dónde encontraremos tantos juguetes? En Walmart. En Juguetilandia de Walmart están los juguetes favoritos de los niños. Aprovecha y diviértete con Hatchimax, destellos a mil ochocientos noventa pesos y Sumer Kiki a solo mil novecientos noventa pesos. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Comercial Mexicana y Mega presentan, despensa de consejos. En ocasiones no es fácil poder comer las tradicionales doce uvas que se acostumbran para celebrar la llegada del año nuevo al ritmo de las campanadas, especialmente para los pequeños del hogar. Hay dos formas para hacerlo más sencillo, escogerlas de un tamaño mediano a pequeño, o bien a los niños darles doce pasitas que al final de cuentas son también uvas deshidratadas mucho más fáciles de comer. Este fin de año cumple tus deseos en Comercial Mexicana y Mega. Cumple tus deseos en Comercial Mexicana y Mega. Te regalamos treinta pesos por cada cien de compra en perfumería y cosméticos. Hasta diciembre treinta y uno aplican restricciones. Y recuerda que en todas tus compras te bonificamos el diez por ciento en tu monedero pagando con tus vales del gobierno de la Ciudad de México. En Comercial Mexicana y Mega precios bajos. Comercial Mexicana y Mega presentaron. Despensa de consejos. Este fin de año cumple tus deseos en Comercial Mexicana y Mega. No importa que haya pasado Navidad con AT&T unidos prepago, los regalos no dejan de llegar. Aprovecha estos días y llévate los mejores smartphones hasta con quince por ciento de descuento para que sigas estrenando. Válido del veintiséis a treinta y uno de diciembre. Términos y condiciones en ATT punto com punto MX. Movilizando tu mundo. AT&T. Esta Navidad tenemos los precios más bajos para celebrar en grande. Detergente en polvo Ariel novecientos gramos a veinticinco pesos. Y detergente en polvo maestro limpio de un kilo a solo veinte pesos. La mejor Navidad de todas la logramos juntas. Bodega Horrera, la campeona de los precios bajos. Aprovecha los precios más bajos del año en la cuenta regresiva de Bodega Horrera. Pierna de cerdo a cincuenta y siete pesos el kilo. Y uva roja sin semilla a solo cuarenta y nueve pesos el kilo. ¿Escuchaste bien? Cuarenta y nueve pesos el kilo. Bodega Horrera, la campeona de los precios bajos. Las marcas de juguetes que los niños quieren llegaron a Juguetirama de Bodega Horrera y a los precios más bajos. Play Doh, cortes divertidos a ciento ochenta y nueve pesos. Y Barbie básica a solo setenta y nueve pesos. Sí, setenta y nueve. En Walmart, este año nuevo no solo es una reunión, es celebrar juntos. Ven a Walmart y encuentra todo para tu cena de fin de año, como pastas, carnes, pavos, latería fina, y botanas a precios bajos. Si lo sueñas, está en Walmart, en tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Y por supuesto, también. A Treligio. Espección de Carabiotto. Es pequeño, ¿no? Para que alguien. Esta joya, noventa y tres siete. Queremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. No te pierdas los descontones de año nuevo Chedragui. Te damos uva globo o uva roja sin semilla a solo treinta y nueve noventa el kilo. Sí, uva globo o uva roja sin semilla a solo treinta y nueve noventa el kilo. Tienes hoy y mañana. Busca más descontones en toda la tienda y celebra el fin de año en Chedragui. Para agilizar el tránsito entre el Bajío y la zona metropolitana de la Ciudad de México, construimos el Macrolibramiento de Querétaro, que cuenta con quince puentes y treinta y dos pasos vehiculares. Habla Nicolás Pérez Solís. Esta obra cuenta mucho porque acorta tiempos de llegada. Agilizando el tráfico, evitando el paso de trailers y camiones en la ciudad. Porque queremos que lo bueno siga contando, hemos construido nuevas rutas de acceso al centro del país. SCT, Gobierno de la República. En el primer libro de este tipo en nuestro país. A ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historias. Somos independientes, somos fuertes, somos un partido hecho por la gente, un partido con principios y valores, un partido de ideas que lucha por la igualdad y la justicia. No tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer, de crecer, de construir, de progresar. No esperemos más, hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social. Continuamos.